El colorín colorado se ha acabado, ya está confirmado, se llevan el primer título del año. La verdad es que han empezado la temporada a tope, hay que felicitarles y sobre todo animarles para que mantengan el nivel que han mostrado en el torneo. No sé si será la suerte del principiante, pero el caso es que casi podríamos decir que a la primera ha ido la vencida. Están levantando uno de los primeros títulos importantes del año, y lo importante de esto no es solamente el título, que ahí lo tienen ya, sino las buenas sensaciones que se van a llevar para el resto de competiciones. Y ahí los ves, Paco, ahí los ves levantando el trofeo. Cárense con estas caritas, porque no sería de extrañar que repitieran esta escena en otra competición esta misma temporada. Claro que sí, Manolo, después de ganar este título, para mí se han ganado estar en las quinilas de todas las competiciones que disputen. ¡Ahí está, mírala, Paco, bien la imagen que vamos a ver mañana en todos los periódicos! Este es un momento único para ellos, un título así es un hito importante para su club, y se nota que sienten mucho orgullo por haberlo... 90 minutos por delante, en los que puede pasar de todo, esto es la Super Cup, cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. ¡Debré! ¡Hay gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo, han ido a Porto, Jalan es letal. La volea se va afuera por muy poco, ¡qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara el gol. ¡Jalan es letal! Mira que yo lo veía adentro, pero se le marcha el cabezazo. Tú y todos, ha faltado poquísimo para hacer gol. Tremendo el guardameta, acaba de salvar a su equipo. El portero que tiene la bola, el equipo rival, tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada. La jugada puede estar ahí. Y entra, gol, 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 gol. Gol del City que le da tranquilidad, ganan por dos. ¡Gol! Atención que la oportunidad es muy buena. Gol, 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 gol. ¡Gol! Lo disteso. ¡Gol! ¡Gracias!